Vamos para San Gil, porque allí las autoridades capturaron a varias personas que estaban induciendo a menores de edad para ejercer la prostitución. Heriberto, muy buenos días y adelante con todos los detalles. Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM, muy buenos días. Pues estas dos personas fueron capturadas en zona residencial del municipio de San Gil. Hasta allí llegaron las autoridades policiales encontrando en una residencia a una menor de 17 años de edad, la cual al parecer estaría siendo abusada sexualmente por estas dos personas. Gracias al llamado oportuno de la comunidad, la autoridad policial pudo actuar ante un caso de presunta inducción a la prostitución que se venía presentando en el sector céntrico de San Gil. Allí, en una residencia, según las investigaciones de los oficiales, una pareja, hombre y mujer, tenían a una menor de 17 años de edad, la cual presuntamente era explotada sexualmente. Estas dos personas fueron capturadas, se dejaron a disposición de la autoridad competente. De momento, una de ellas queda libre, pero las dos con los procesos abiertos a fin de que la investigación prosiga y un juez determine la actividad que se va a realizar en contra de ella. Este caso está siendo llevado con el apoyo del bienestar familiar, con el fin de restablecer los derechos a la menor de edad. Es de mencionar que esta adolescente sanjileña fue engañada por los dos adultos quienes la sacaron de su hogar y llevada hasta una residencia en el centro de San Gil, donde se pretendía que ejerciera la prostitución. Pero este caso preciso que se realizan con estas capturas fue un caso en flagrancia de inducción a la prostitución, donde gracias al testimonio que se utiliza como para poder materializar la flagrancia, se logra realizar las capturas. El comandante de la estación de policía del municipio de San Gil hace el llamado a la comunidad para que cualquier actividad sospechosa den información a la autoridad para que ellos actúen y así evitar estos flagelos que se vienen presentando en la capital turística de Santander. ¡Suscríbete al canal!